Dios, estos árboles son mucho más grandes, ¿no? Su es cosa mía, no. Estos árboles son mucho más grandes. Menudo pantano, chungo. Tierra brumosa. ¿Qué animales habrá aquí? Voy a parar. Voy a parar a ver qué hay aquí. ¡Hostia! Hay telarañas. Uf, qué chungo este sitio, ¿no? Como me ven una araña, me voy a cagar en la hostia. Nunca estuve ahí. No sabía ni que había arañas. Si hay arañas, me la dan un chungo. Claro, no les tengo tampoco mucho pánico. Uf, qué susto, tío. Pensé que me venía algo a atacar. Qué chungo este sitio, tío. Esto lo han de implementar. Si no hay bichos, lo han de implementar más para adelante. Han de meter arañas. Que te den telaraña y cosas así. Qué sitio guapo, tío. Tierra brumosa. Voy a comer. Que no quiero que me peten. Raíz milenaria. Espera, raíz milenaria. Ah, pero no tengo lacha. Qué pena. Árbol milenario sí tengo visto, pero raíz milenaria no. Raíz milenaria, sí señor. Tendré que venir un día a talar aquí, ¿eh? Lo que no veo es el árbol gigante. No, pues esto lo han de implementar más para adelante porque aquí no hay bichos. No hay bichos. Está todo plagado de telas de araña. Y los árboles son enormes, chaval. El sitio está muy guapo. Susto, joder. Bosque negro. Esto ya es. Zona más normal. Una tierra brumosa nunca estuve. ¡Hostia! Una calavera gigante. ¿Esto es de trolo o de qué es esto? Esto lo va a implementar en breves, yo diría. ¿Esto es un hueso o es un árbol? No es un árbol. Hostia, pues sí que había gigantes por aquí, ¿eh? Tengo que ir al pantano y ver si se llaman igual, pero yo creo que se llaman árbol milenario, no raíz milenaria. Entonces hay que venir aquí y ver si puedo picarlo. Está guapísimo el sirio. Lo malo es que no haya bichos. Pero que de gigantes muertos, ¿no? Que de gigantes de az. Era un domingo a la tarde en los coches de choque. Pi, 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 pi. Guapísimo el sitio, Dios. Pues se acaba el mapa. Se ha acabado. Se ha acabado y el árbol sigue. A ver si lo hago con cuidado. Igual no me reviento. A ver. A ver si puedo ver hacia dónde termina el árbol. Ves, 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 mira, 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 se acaba. Se acaba. Y por ahí te vas al puto vacío. No me está llevando hacia la costa más, ¿no? Uy, 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 sí que me lleva, sí que me lleva. Sí que me lleva. ¿Ves? Ahí se acaba y te vas al jodido vacío. Uy. Uy, que no, que me he quedado atorado. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡No! Puta mierda. Joder, he perdido cosas buenas. Me fui a la puta, tío. Me fui a la jodida puta. Por encima perdí armadura buena, tío. Perdí armadura buena. No. 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 What's it, Brian? Yes. ¡Gracias!